aquí estoy con una abuela experta en el temazcal gracias por recibirme es un olor tenerlos aquí para compartir el mensaje de mis ancestros y la medicina sobre el temazcal que se realiza aquí en teotihuacán es el lugar espectacular aquí me estaban explicando así que les voy a compartir todos los detalles porque si se animan a hacer un temazcal tienen que hacerlo con personas indicadas me voy por aquí mi nombre en agua les ochi huevo el que quiere decir bella flora ancestral ese es el nombre en el cual mis abuelos me adoptaron aquí les voy a compartir parte de mis raíces que es este temazcal su nombre es tosic que quiere decir abuela curandera cuando nosotros entramos a un lugar sagrado como al vientre de la madre tierra tenemos que entrar obviamente sin sin calzado ahorita vamos a pedir permiso sin calzado poniendo nuestra frente mentalmente pedimos una una oración por todo lo que nosotros querramos hacer y decimos o meteo permiso para entrar 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 temazcal entra más del lado izquierdo con las travesillas de un reloj que va a dar un lugar casi temazcal redondo es este tenemos temazcales también cuadrados y tenemos temazcales como tipo casita cuando entramos tenemos que dar toda la vuelta y nos vamos a sentar dependiendo quien corra el temazcal cada mexica tiene su manera de correr para mí entrar un temazcal y darle la la palabra la decisión al que va a entrar un temazcal es donde él se sienta si entramos por primera vez y dice yo me quiero sentar aquí yo me quiero sentar aquí hay temazcales que el mexica dice un hombre una mujer un hombre una mujer pero cuando yo por un temazcal le doy esa oportunidad de que él o ella el hija donde sentamos temazcal es casa caliente el vientre de la madre tierra es un baño ancestral que nos limpia y nos purifica nuestra mente nuestra palabra y nuestro cuerpo también limpia nuestra sangre en estos tipos de temazcales hacemos terapia y cosas todas naturales por ejemplo tomamos un té que es de muitle que es el te limpia tu sangre tomamos también un agua que es de guayaba concho conozcle que también te baja niveles también tomamos el té y tomamos el agua esto es un líneas de trigo que quiere decir que si tú en un momento dado me requieres agua mineral con limón con sal porque pierdes mucho aquí entrando te da sed entonces te podemos ofrecer eso pero en sí en sí la ceremonia es lo más que se ha llegado a mis ancestros este temazcal se prende con leña usamos todo totalmente natural aquí pueden ver tenemos dentro de este temazcal las piedras que nosotros les decimos abuelas son las abuelas en esta cubeta tenemos la medicina que son como 20 o 30 plantas medicinales que se ponen a calentar con las abuelitas allá afuera y nos van a dar el té que necesitan las abuelas para llevar la ceremonia de temazcal ok todo esto es totalmente natural cada sesión de temazcal bueno una sesión de temazcal dura aproximadamente como cuatro horas son cuatro puertas las que se corren que sería la de la madre tierra la del viento la del agua y la del fuego en cada puerta se dice así se meten 13 abuelas y 13 por cuatro puertas que son tierra viento agua y fuego son 13 por cuánto 52 se termina un año y eso es todo tiene por qué entrante mascar desde un inicio tú vas a entrar para renacer normalmente las personas adultas como yo decimos ya nos estamos haciendo viejitos no es un renacer desde un niño que tenga ocho cinco cuatro hasta recién nacido puede entrar un temazcal porque estamos retomando volviendo al pasado cuando nosotros seramos completamente felices en el viento y que se queda aquí cuando las personas ya terminan el temazcal y que es lo que dejan aquí ellas liberan muchas cosas porque las terapias que nosotros hacemos dentro de un temazcal es para poder fluir para que tus pensamientos tu palabra fluya de una manera diferente para que te desalojes de todos los apegos para que tú aprendas a ver la vida de otra manera aquí se queda todo porque a veces los egos el dinero falta de tiempo no lo tienes en tu día a día el temazcal te da el apapacho que siempre debimos de verte ¿cuántos temazcal se necesitan a ver? es independientemente de la persona tú puedes entrar una, dos, tres, cuatro, cinco veces dependiendo de cómo tú te creas o tú necesites un temazcal ok, me decían que las abuelas dan mensajes también claro, las abuelas dan mensajes ¿por qué? porque cuando tú aprendes a entrar a un temazcal empiezas a observar no a mirar cuando ves, no ves y cuando observas es cuando te nutres y cuando tú entras a un temazcal se te abre en todos tus sentidos, se te abre tu corazón, se te abre tu palabra y ahí es cuando tú observas el mensaje que las abuelas te están dando desde un principio les pones la medicina y empiezan a chillar ese es un canto para nosotros, no es un lamento, es un canto que te están ofreciendo las abuelas para sanar tu cuerpo ¿qué es lo que tiene acá? este es un instrumento que nosotros usamos para dirigir nuestra ceremonia del temazcal porque dentro del temazcal también hacemos cantos, nuestros cantos llevan mensaje tenemos cantos de fuerza, de amor, de libertad, de superar tantas emociones entonces esto, el caracol, el tambor, esto y la zonaca y hay una de las cosas que manejamos mucho en el temazcal el miedo, el odio, el resentimiento, la colina y esas murallas tan fuertes a veces no las pegamos a nuestra vida y yo quiero decirles que el temazcal te da la libertad de crecer emocionalmente de crecer intelectualmente y de crecer económicamente siempre y cuando tú seas una persona así como que todo esté así, que no esté más para arriba equilibrada exactamente es como una balanza exactamente, así debemos de tener tiempo, pero sobre todo para nosotros este canto que yo les voy a compartir ahorita a mi me hizo reflexionar mucho en mi vida porque también mis temazcal yo les doy en parte de lo que yo he vivido y de lo que sé que me ha hecho diferente, totalmente diferente la medicina de los abuelos te va a llegar cuando sea tu momento no es antes ni después aprende a abrir tu corazón mientras llega a esa parte aprende a abrir tu corazón y hazme caso al corazón, no a tu mente porque la mente piensa mil por hora y hace cosas negativas como positivas pero más negativo que positivas y nosotros potencializamos desafortunadamente todo lo negativo aquí es diferente, aquí es donde la gente se llama mi abuela en tus alas de luz por el universo y muéstrame el camino abre mi corazón abre mi corazón por todas mis relaciones clasokamati o meteo ay lloré bueno, tuve que parar el video porque me puse a llorar gracias y ni siquiera he hecho el temazcal solamente estamos aquí de manera improvisada gracias clasokamati o meteo gracias